libro de proverbios capítulo 6 biblia reina valera advertencias contra la pereza y la mentira hijo mío si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño te has enredado con tus propias palabras eres cautivo de tus propias promesas hijo mío has caído en manos de tu prójimo para liberarte tienes que hacer lo siguiente ve a hablar con tu prójimo y humillate ante él no te des un momento de reposo no cierres los ojos ni te duermas sé como gacela y escápate del cazador sé como un ave y líbrate del que pone trampas perezoso mira a las hormigas fíjate en sus caminos y ponte a pensar ellas no tienen quien las mande ni quien les dé órdenes ni las gobierne preparan su comida en el verano y en el tiempo de la ciega recogen su comida perezoso cuánto más seguirás durmiendo cuando vas a despertar de tu sueño un poco de dormir un poco de soñar un poco de cruzarse de brazos para descansar y así vendrán tu necesidad y tu pobreza como un vago como un mercenario el que es malvado y canalla siempre anda diciendo cosas perversas guiñan los ojos mueve los pies hace señas con los dedos en su corazón sólo hay perversidad y todo el tiempo anda pensando en el mal siempre anda sembrando discordias por eso cuando menos lo espere le sobrevendrá la ruina sin que pueda evitarlo hay seis y hasta siete cosas que el señor detesta con toda el alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos que derraman sangre inocente la mente que maquina planes iniquos los pies que se apresuran a hacer el mal el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos advertencia contra el adulterio hijo mío cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu madre llévalos siempre dentro de tu corazón pórtalos alrededor de tu cuello serán tu guía cuando camines te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes el mandamiento es lámpara la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida te librarán de la mujer malvada de la lengua sutil de la mujer ajena no codices en tu corazón su hermosura ni dejes que ella te atrape con sus miradas una ramera te cuesta un bocado de pan pero la mujer ajena te puede costar la vida quien se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa quien puede andar sobre brasas sin que se quemen sus pies pues tampoco puede clamar inocencia el que se acuesta con la mujer de su prójimo nadie desprecia al que roba si lo hace para calmar su apetito si lo sorprenden debe pagar siete veces y entregar todo el patrimonio de su casa pero cometer adulterio es no tener cabeza quien adultera se corrompe a sí mismo lo que obtiene son golpes y vergüenza y nunca logra borrar esa mancha los celos se despiertan la ira del hombre y en el día de la venganza este no perdona no perdona ni se da por satisfecho aunque se le ofrezcan muchos obsequios